¡De mi guitarra! ¡Rafa! ¡Se metió Santa Fe! ¡Qué pasa, perro gallina! ¡Se metió Santa Fe! Por fin, durante todo el torneo no habíamos estado en los ocho. No. Y hoy Santa Fe, es que uno empieza a ver la campaña a perro gallina de Santa Fe. Diez partidos sin perder. Ajá. Ocho victorias, dos empates, 26 puntos y sin recibir gol. No. O sea, es una vaina de verdad que, yo creo que el hincha más fanático, ni el más positivo, ni el más optimista. Había pensado una recuperación de León de esta manera. Está para una serie. Sí, para Netflix, ¿verdad? Sí, sale campeón y hay que hacer la serie. ¡Claro! Obvio, debe estar remontada tan brava. Pero tremendo lo del equipo. Además, con una nómina corta, porque ha sido la misma nómina de estos diez partidos. Uno, dos, tres cambios por pelados de la cantera que han tenido que suplir en funciones la necesidad de lo que va buscando el equipo Andrés Pérez, por su lesión, por ejemplo, pero lo ha hecho bien Salazar, que recuperó el nivel. El mido Edwin Herrera por el sector izquierdo. La verdad es que Santa Fe y el técnico empiezan a encontrar esas duplas en cada línea y el equipo de verdad se mantiene con carácter, con jerarquía. Y hoy se le iba complicando el asunto a que el primer tiempo, al igual que en el Bueyla, equipos que pelean el descenso se meten muy atrás. Es muy difícil pasar, pero en el segundo tiempo Santa Fe con propiedad. Y hoy, perro gallina, Santa Fe sexto. La última pregunta, Rafa, Santa Fe Millonarios. Ese es el partido clave. ¡Es la vida! Claro, para los dos. Para los dos. Santa Fe con una ventaja, está metido en la pelea, está por arriba de Millonarios, viene en un gran momento, lleva diez partidos y tiene lo que dicen los argentinos aire en la camiseta, mientras que Millonarios, fíjense que empezó muy sólido. Ya no tiene, está afuera. Fechas, hoy está por fuera de los ocho y se juega la vida con Santa Fe. Santa Fe, por supuesto, también. A Santa Fe le quedaría nacional de local en los últimos partidos y a Millonarios Rionegro. Rionegro peleando el descenso. ¡Upa! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, mole!